Hola, como cada viernes estoy por acá para contarles y conversar un rato con ustedes acerca de las posibilidades que desde Confama encuentran para hacer de su tiempo libre la mejor posibilidad de disfrutar desde casa. Así que vamos a verlas. En estos días que llegan, déjense atrapar por los mundos de la aventura y la imaginación. Por eso les voy a recomendar dos libros digitales disponibles en nuestra biblioteca Confama. El primero, un título muy conocido, Harry Potter y la piedra filosofal, de la escritora británica J.K. Rowley. El segundo, Una columna de fuego, de Ken Follett, que es la continuación de su mega éxito Los pilares de la tierra. Ambos títulos los encuentran en la biblioteca digital Confama, a la que acceden a través de nuestra página web en la sección Servicios en línea, en el menú derecho, sección Bibliotecas. Rompan con la cotidianidad y disfrútenlos. Ya está al aire una nueva edición de la revista Confama, y para estos días vale la pena regalarse un espacio para conocer historias y reflexiones a partir de la esperanza, la paciencia, la soledad y la plenitud que allí tenemos para todos ustedes. Este mes, nuevamente, por las razones que todos ya conocemos, la revista estará disponible únicamente en edición digital y pueden acceder a ella ingresando a revista.confama.com. Disfrútenla. Otra opción que quiero recomendarles es que se den una pasada por nuestro Centro Cultural de Aprendizaje Digital para que accedan a contenidos muy útiles que por estos días tenemos disponibles como clases en línea, inspiración Confama, conversaciones, entre otro material. Allí van a encontrar, sin costo, para todos ustedes muchísimas opciones. Y solo deben ingresar a digital.confama.com y listo. Muy recomendado. Hace unos días les hablé de nuestra serie de podcast llamado La Conversación, que tenemos disponible en Spotify. Hoy quiero recomendarla de nuevo para que se regalen un rato de buenos contenidos en su tiempo libre. Simplemente ingresan al buscador de esta aplicación en el PC o en el celular, escriben Confama y allí les aparecerán diferentes programas de entrevistas, crónicas y reportajes relacionados con hábitos, cuidado e impacto en las regiones. Muy recomendado. Disfrútenlo. Por hoy me despido. Continúen cuidándose y cuidando a todos quienes los rodean. Feliz fin de semana.